Recesión, ¿no? No ha estado mal, no ha estado mal. Vale, estamos en la zona de búsqueda, dice aquí. Creo que es aquí abajo, ¿no? Vale, usamos la llave y para adentro. Vamos a coger que por aquí parece que hay cositas. Se han ponido aquí una música de tensión increíble. Vamos, los enemigos. De momento me los estoy ventilando bastante rápido. Pólvora, pólvora es buena para los accesorios, ya lo hemos visto, va a ser necesaria. Y aquí me voy a llevar el uranio. Vale, parece que aquí hay unos cuantos esperando, ¿eh? Vale, vale, vale. Guapo, guapo. Vente, vente, vente. Madre mía, que se ha liado aquí, ¿no? Uf, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, los habéis animado, ¿eh? Se acabó de fumar un puro. Sí, 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 sí. Se ha fumado un puro. Y se lo ha... Lo ha apagado en el brazo. Y así es como se ha curado. Me parece increíble. Vamos, Juan. Ahora que te lo he distraído, claro que sí. Vale. Pues me he quedado ya sin curas. Y por favor, los enemigos se acaban o qué? Vamos a estar a una mano aquí, guapo. Hola. Adiós. ¿Esto, tío? Que os habéis venido un poquito arriba, ¿no? Creo yo. Vale, se va la música de tensión. ¿Qué había visto yo? ¿Alguien? ¿Está muerto? Sí, parece estar muerto. Pensaba que iba a poder liberarlo o algo. Oye, ¿tú qué, guapo? Te ha costado un poco, ¿eh? Te ha costado un poco, ¿eh? Si lo acaricio, sube... Sanarle esto, sube la vida. No, no sube la vida. Vale, le he liado bastante. Intentaré estar un poquito mejor en las... En próximas... Próximas incursiones... A enemigos. Y veo que hay aquí un símbolo como de... De un arma. No sé si habrá algo por aquí. Mira, estos son pesos. Aquí no hay nada. Aquí esto. Medicina. Medicina 14. Supongo que será para hacer las... Después... Los... Los botiquines, digamos. A ver... Y aquí, el símbolo de la pistola que aparece aquí, ¿qué? Es que aparece como un símbolo de pistola aquí. A ver, aquí hay como tres alturas. Si no estaba la mediana y no está el lado de arriba, debe estar el lado de abajo. Esto es así. Debe haber algo, ¿no? Cuando me están marcando esto en el mapa. ¿Está? Anda. ¿Esto? ¿Y esto que tenías aquí escondido? No sé, pero voy a bajar. A ver... ¿Va? ¿Esto? Es aquí cositas, ¿eh? A ver, ¿por aquí abajo? Envío y recepción. Bloqueado. ¿Cómo bloqueado? Bloqueado. Y ahí lo que parece es que hay un arma, vaya. Bloqueado. ¿Esto se puede destruir? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Eh! Sabía yo que aquí tenía que haber algo, porque... Me habría extrañado que hubiese una llave o algo así en otro lado. ¿Y de aquí qué cogemos? El autócrata, pistola. ¿Veis? Sabía que aquí iba a haber algo. Aparte hay agua. No sé qué... Bueno, ok. No sé a dónde... A dónde podrás llegar. Por aquí, por el agua. O simplemente a lo mejor es una vía de escape. Pero no voy a salir ahora por aquí, ¿no? Vamos a salir por arriba, como prestó a las normales. Y no por el agua. Vale, pues... Entrega el barrio improvisado a Juan. Está en el campamento de Clara. Vale, vamos al campamento de Clara. Otra vez. Coge aquí chatarra. Y aquí ya no va a abrir nadie, ¿no? No tiene pinta. Vale, pues... Hora de irse. Hora de irse. ¿Y eso ahí qué es? ¿Eso es para disparar? ¿Esto es un mortero? ¿Esto es un mortero? Hostia, es que esto es un mortero. Claro, si yo hubiese estado antes bien preparado... ...le meto con el mortero a los que han llegado después. Estoy yendo por el límite y me voy a caer, ¿verdad? Me voy a caer. No ha sido una grandísima caída. Una radio. Bueno. Ya no va a necesitar más esa radio. Si pudiese me la llevaba conmigo. A ver, esto me lo voy a llevar. Y vamos a irnos, chicos. Vamos a irnos... Pues si no me la pego. Y... Vamos a irnos hacia el campamento. Hecho de noche, por cierto. No sé cómo va el tema día-noche. Parece que... Sí, parece que tiene ciclo día-noche el juego. Que según pasa el tiempo, pues... ...va anocheciendo. Vamos a coger este caballo de momento, porque no veo coches por la zona. Y a tirarle. Tirarle. Vamos. Vámonos, tío. Bueno, ¿puedes traer los controles? Correr al L3. Bueno, vale. Correr sin... Sin chocarse con los árboles, si es posible. Bueno, chicos. Volvemos al campamento de Clara. Vamos a ver qué se puede hacer con ese uranio. Sí. Venga, nos vemos en el campamento. A ver para qué lo quiere, Juan. Casa Benito. Hay una mesa ahí. Vale, estamos a 500 metros. ¿Ayuda qué? ¿Qué pasa? ¿Que te estás asustando de un caballo? Es un caballo, tío. El caballo no te va a atacar. No te va a matar el caballo. Que podría, eh. Que podría, eh. Los caballos, cuidado. Pero no. Este no va a hacer nada raro. Oye, se están asustando por ver el caballo. Ah, por tonto. Eh, ¿qué estabas mirando? ¿Qué estabas mirando tú? Eh, ¿qué estabas mirando? Que miran mucho, miran mucho. Eh, casi que voy a dejar el caballo aquí, la verdad. Porque es un poco torpe el caballo. Vuelve un poco torpe, así que casi que se queda ahí. Y vamos a llegar aquí al campamento de Clara. A ver si viene guapo, tío. Guapo, ¿dónde andas? ¿Dónde te metes? Pues se queda, claro, se queda muy atrás porque con el caballo voy bastante más rápido. Vale, el campamento que está aquí ya. Campamento. Empieza aquí. Llamemos ahí a uno de los guerrilleros. Vale, pues hablemos con... Con el señor Juan. Juan. Juan Cortés. Juan Cortés. ¿Para qué quieres? ¿Uranio? Veámoslo. ¿Qué está fabricando? ¿Qué está fabricando? ¿Qué está fabricando? ¿Genial? ¿Y qué coño es esto? ¿Esto? Eso es Supremo. Supremo. Hostia, qué presentación te hacen, ¿no? Parece un lanzacohetes. Sí. También funciona así. ¿Una cosa más? Quiero que conozcas. Atostador. Los dos combinan como el fuego y la furia. Sí que sabes resolver, Juan. Claro que sí. Tostador y Supremo. Supremo es un lanzacohetes. Tostador es un lanzallamas. El nombre de Tostador mola. Ah, que los tengo ya. Ah. ¿Acaso tienes hambre, Juan? Exterminado. Los Supremos al tanto. Ve a la mesa de trabajo y te lo mostraré. Eh, vamos. Los Supremos no son solo herramientas sencillas de destrucción, Dani. Revisemos ese Supremo. A ver. El ingrediente especial que hace que todo esto ocurra es el adhesivo de Supremo. Lo necesitarás para crear tus artefactos. Elige un artefacto, Dani. Este es un espacio seguro. Aquí no hay respuestas incorrectas. Vale, puedo coger granada de percepción, marca a los enemigos cercanos, dinamita, efectivo contra vehículos, granada, cuchillo arrojadizo o granada de humo. Vamos a tirar de unas granadas, ¿no? ¿De unas granadas? Sí, venga. Tenemos también cóctel, monotón y pelota de bifo. Hay que poner a prueba ese Supremo. A ver, pero... Deja de ver cositas, ¿no? Deja de ver cositas, anda. Antes de hablar con Clara. Sí, sí, tranquilo, Juan. Pero eso Supremo... ¿Qué es exactamente esto? Supremo asaltante. Ataque apocalíptico. Lanzo una serie de proyectiles que localizan a enemigos y explotan al impactar. ¿Qué me dices? L1 más R1. Y después tiene modificaciones de aparato. Y tiene aquí pelotas de béisbol. Distraen a los enemigos cercanos. Ah, mira, se distraen con pelotas de béisbol. No con... No con piedras, ¿no? Granada. Y cócteles, monotón. Aquí que puedo... No puedo añadirle nada más. No porque me falta masilla de Supremo. Vale. Y aquí hay algunas cosas que no puedo poner. Porque dice... Obtener el Supremo del despacho de Juan. Vale, vale. No sé. Y modificaciones. ¿Puedo hacerle alguna? No. No puedo hacerle ninguna modificación. Vale. Y después lo que es el tema este de... El tema este del tostador. Habrá que ponerlo, ¿no? Equipado como arma principal 3. Vale, pues si me lo vas a equipar como arma principal 3. Esto equipamelo como arma principal... Equipar. Vale, ¿en qué hueco se ha equipado? En la 1. Vale, está bien. Me ha quitado la falda, sí. ¿Le puedo meter algún modificador a...? A ver, ¿qué tiene esto? El combustible se consume a un ritmo normal. El combustible se expulsa con una fuerza estándar. Expulsa fuego a una distancia normal. Vale, las modificaciones son modificaciones normales. Y le puedo hacer modificaciones mejores. De hecho, le puedo hacer. Inyentor de combustible optimizado. Se consume más lentamente. Porque tengo pólvora para hacerlo. No tengo pólvora para hacer este, que es la bomba de combustible de alta presión. Se presuriza y expulsa con la fuerza suficiente para derribar enemigos y objetos. ¿Listo? Que el fuego llega más lejos mientras se apuntas con la mira. Vale. Podríamos hacerle esta mejora, ¿eh? Para que se consuma más lentamente el combustible. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Nos mejoramos el tostador. A ver, ¿tenemos apariencia? A ver, ¿no? No tenemos apariencia. Uh, este mola, ¿eh? Tostador napal. Ah, los puedo comprar. Con latas de aerosol. ¿Qué he conseguido una antes? Tengo dos. Con tres podría conseguir el tostador napal. Este camuflaje. Vale, vale. Es bastante interesante esto. Me mola, me mola. Vale. Nos falta por ver las armas de transporte que supongo que... Tampoco tardará mucho en verlo. Abre L1, selector de armas y selecciona un aparato. Lanza el aparato equipado. A ver. Ojo, ¿subo a nivel 2? No subo de nivel, nivel 2. Dale. Armas y equipo nuevos disponibles son los traficantes y armas de Juan. Guerrillero. Vale. Déjame un segundo. No, aquí no es, aquí no es. Bueno, aquí no es, pero ya que estoy voy a verlo. No tenemos... Arbol de habilidades. Ah, partito. Aquí tenía una pistola mejor. Espérate, espérate. Me la voy a poner y voy a... Voy a ver si puedo mejorarle algo. Eh, hola. ¿Podemos hacerle alguna mejora a esta pistola? Tiene munición perforante. Ah, ya de por sí tiene munición perforante, tiene modificaciones. Uy, esta pistola parece buena, eh. Ah, es una pistola única. Vale, que esto viene ya... Esto viene ya para usar. Esta arma única no se puede mejorar en el banco de trabajo. Vale, esto viene ya para usar. Y viene ya con su camuflaje y viene con todo. Ah... Muy bien. Sí, sí, sí. Me dice que ya el modo cooperativo estaba disponible. Derroca el régimen para aumentar tu fuerza. Para ello, completa operaciones, captura objetivos militares, destruye y roba suministros militares y recursos. Y ahí me pone los símbolos de cada cosa. Muy bien. Vale, parece que empieza ya la libertad en el juego, ¿no? Parece que hemos llegado ya al punto en el que... Oye, haz lo que te dé la gana. Me suena ya a eso. Vale, aquí teníamos un equipo para muñeca. Mejora mucho la defensa general mientras corres. ¿Y esto tiene alguna ventaja? Si no tiene ninguna ventaja. Nos ponemos el reloj este. Y después, botas. Tenemos aquí unas botas, ¿no? Botas de municiones. Y también debemos tener... ...la camisa de munición. ¿Vale? Camisa de munición, pantalones de munición, botas de munición. Ah, y hay un brazalete de munición también. Pues este no lo he visto, ¿eh? Este no lo he visto, ese. No lo he encontrado. Vale, y aquí aparecen las armas. Y después... No, vale. Es que aquí dentro del campamento no puedo ver... ...no puedo ver el selector de armas. Vale. Oye, lo veremos cuando salgamos aquí. Veré el selector de armas. Vamos a ver cómo es eso de elegir los objetos arrojalizados. Cuéntame, Clara. No tengo que decirte que el viviro es vital para el régimen de Castillo. Construyó campos de trabajo para producirlo por todo Yara. Estas plantaciones usan a los marginados como esclavos... ...para cultivar las plantas de tabaco para el viviro. Es nuestra gente, Dani. La golpean, torturan y envenenan. Hay un campo en esta isla. Intentamos destruirlo cuando invadimos... ...pero fallamos. Ahora hay que terminar el trabajo. Julio te espera en un granero cercano. Pues no sé quién es Julio. Pero vamos a hacerlo. Acaba con ese campamento de esclavos. Suerte. Vale. A 400 metros de aquí. Vamos para allá. Reúnate con Julio. Me está esperando la finca Pérez. Vale. Vamos a reunirnos con Julio. Me intento meter por la pared. Me voy a poner enganchar ahí arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Me parece como si hubiese un camino aquí. No lo sé. ¡Uh! Esto es el tostador, ¿no? Uh, ojo, ¿eh? Ah, mira. Vale, vale, vale. Pequeñito que debes saber. Ajá. Los supremos están en su fase experimental. Necesitan reposar un poco después de usarlos. Ya sabes, para que no se sobrecargue el y te maten. ¿Pudiste haberme dicho eso antes de que me lo pusiera en la espalda? Haz que ese supremo se alimente de la sangre de tus enemigos. ¿Qué? Ya lo verás, Dani. Ja, ja, ya lo verás. Eh, sí, ya lo veré. Sí, supongo. Supongo que ya lo veré. El caballo va un poco... Va un poco que se para con cualquier tontería el caballo. ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí parado, tío? Sí, vamos, vamos. No sé qué haces aquí parado. Vale, es por aquí. Y lo del supremo. Eh, bueno, se recalienta. Vale. No lo imaginaba. Me imaginaba que no iba a poder aquí disparar todo lo que quisiese. Al abrir el selector de armas te pone otro submenú, que es el del... El del supremo. Muy bien. Vamos a reunirnos con Julio. Julio que está aquí. En la finca Pérez. No me jodas, tío. Cantando la canción de la Casa de Papel, tío. Increíble. Sé que era la canción de la Casa de Papel, ¿no? Sé que no es la canción originaria de la serie, pero... Joder, la que se utiliza la serie para todo. Debería estar aquí ahora, pero en cambio estás tú. Debería estar en Miami. Pero en vez de eso, mis dos mejores amigos están muertos y yo estoy aquí contigo. ¿Tregua? Basta de charla. Primer paso, acabar con el tabaco. Segundo paso, destruir el suministro de veneno. Tercer paso, salir de ahí y ver que Castillo reciba un bonito mensaje de libertad. Entendido. Toma este equipo. Te protegerá del fuego. Y más importante aún, del maldito veneno de Castillo. Vale. Me va a dar un traje. Pontes contra el fuego, equipo para las muñecas. Vale, me va a dar un equipo entero. Me lo voy a ir poniendo. Y no hace falta que esperemos a la presentación. Vale, me da una máscara. Vale, porque ya hemos visto que... Lo vimos en las imágenes del inicio, ¿no? Que sueltan como un gas. Que entiendo que... Que mata a esta gente. Vale, guantes contra el fuego. Y la máscara, ¿no? Con eso, en principio... Sí. La regla número nueve. Sí. Pero somos enterados. Murió por tu culpa, Rojas. No. Anton Casero... Eh... ¿Murió? ¿Te pegó un tiro o qué? Ese sería yo quien muriera en esa playa. Rita fue una mejor persona de lo que yo jamás seré. Y si ella te amaba, entonces eso dice mucho sobre quién eres. Basta. Mira. Si vamos a hacer esto juntos, necesitas estar al tanto sobre el veneno. ¿Te refieres a la mierda que rocian en las hojas? Su verdadero nombre es PG-240, pero le decimos el veneno, porque te jode el organismo. Evita respirarlo o que te caiga sobre la piel. Puede hacer que enloquezcas o que te enfermes, pero de gravedad. Y si eso no acaba contigo, lo hará el cáncer que te provoca. Coño. Entonces, ¿eres militar? ¿Un tirador? ¿Combate cuerpo a cuerpo? ¿Qué es lo tuyo? Adoro las armas. Nos llevamos bien. Bueno, empieza a pasar. Ese equipo que les di es bueno para el fuego y el veneno. Pero si los guerrilleros no tienen equipo que se adapte a su estilo, se mueren. Sin importar qué. Este es un buen lugar para investigar. Voy detrás de ti. Veamos a qué nos enfrentamos. Veamos. ¿Subimos? Arriba, dale. Tranquilo, tranquilo, Julio. Venga, sube, anda, Julio. Sube, sube, anda. Vale, tengo freco tirador, ¿eh? A ver si hace falta pegar algún tiro de ese aquí. Se inicia. Sí. Y mientras tú te quedas por aquí, ¿no? Julio, Julio, eres increíble. Es hora del caos, Dani. Sí, sí, sí. Es hora del caos. Vale. Ah, vale. Julio viene conmigo. Pensaba que se iba a quedar ahí. Vale. Dice que tenemos que disparar. Vale. Puedo destruir los tanques amarillos con explosivos. Puedo pegar las plantas de tabaco rojo con mi tostador. Vale. Son las dos opciones que tenemos, ¿no? Los tanques amarillos hemos visto que había... Hay uno allí al fondo. Y hay otros dos más cerca. Vale. Estaría bien que Guapo no lo aliasa mucho. Guapo, quédate aquí quietando. Vamos. Vale. Hay uno allí en la entrada. En principio está bastante oscuro. No creo que me vaya a ver nadie por aquí. Vamos a intentar llegar a los... A los tanques amarillos a este lado, ¿vale? Antes de empezar a incendiarlo todo. Mira, casi que lo voy a matar de forma sigilosa, ¿no? Con el machete. Bueno, vamos a arrastrar el cuerpo. Y lo dejamos por aquí tirado. Vale, los tanques están ahí. Aquí se puede coger gasolina. Este está intentando verme. Le voy a tener que mandar a... Le voy a tener que mandar aquí a... A mi amigo Guapo, ¿eh? A ver, si está abierto. Contra por ahí. Yo no tengo prisa con las misiones, ¿eh? Contra por aquí. Sí, yo sí que puedo. Vale. Eh, ¿cómo disparo el...? Voy a mandar a Guapo a atacar ahí. Bueno, se han alertado un poquito, ¿no? Esto. Estaba viendo que me iba a ver este señor. Mira, 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 mira. Está sonando yo el velachao. Vamos a abrir esto. Bueno, no hacía falta destruirlo, ¿no? Guapo necesita ayuda. Vaya. Hola, ¿qué tal? Este de aquí. Vamos a reanimar a nuestro querido Guapo. Venga, Guapo, arriba, anda. ¡Venga, Guapo, arriba, anda! Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Adiós. Han activado... Sí, han activado esto. Han activado esto, tío. Es que... Se ha liado un poco, ¿no? Se ha liado por mandar a Guapo, tío. Es que con Guapo no se puede hacer nada en sigilo. Guapo, guapo, mola y tal, pero... Pero no se puede hacer las cosas en sigilo con él. Uh, está calentito Julio, ¿eh? ¿Por él se puede hacer un par de las cosas en Siglo de Virgen? ¡Ja, trauma! Y Y Y ¡Suscríbete al canal!